En el capítulo anterior recorrimos casi todo el país de Camerún en un solo día, lamentablemente por culpa de la burocracia. Y después de que la policía nos parara un par de veces, muchos accidentes e incluso una multa, llegamos a Duala en donde nos atrapó uno de los peores trancones que he tenido en mi vida. ¡Wow! Siga perrito, siga perrito, hágale. Paciencia, parce, paciencia. Eso es lo bueno, ustedes no tienen que aguantarse esto, yo soy el que tiene que acá aguantarse esto. 78 kilómetros en dos horas, va a llegar a las 8 de la noche. Dios me digan, sigan, sigan rezando por mí, vamos a lograrlo. No fucking way, no marica, ¿y ahora qué hago? Güey, madre, parce. Ay, parce, Google, actualícese, parce, porque está bloqueada esa calle. No, parce. Bueno, Colombia me preparo para esto, así que dé mole. No, esto le haría un golpe de ansiedad al que sea, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico al que sea. Es peor que la claustrofobia esta, vaina, Dios mío. Ya llevo una hora aquí atrapado, dentro de Duala, no creo que la logre. No creo que lo logremos, parce. Aquí, aquí, no hay aprendido en la universidad. ¿Ah, sí? Aquí, sí. ¿En la universidad? En la universidad, sí. Desde la escuela secundaria, hasta la universidad. ¿Quieres saludar a Colombia? Hola, Bogotá, hola, hola. Hay que llamarme. Adiós. Chao, amigo. Adiós. Gracias. Voy para allá. Y ya está, directo. Ah, bueno. Bueno, reaquite ahí. Te disculpo por mi francés. Bueno, conseguimos un amigo por lo menos en la mitad de este infierno. Aprendí en la universidad de España, el mucho crack. Ay, Diosito. Bueno, bienvenidos a un nuevo video, parceros. El video pasado no lo logramos por estar acá atrapados. Ya llevo dos días aquí, metido en este trancón. No, mentira. Pero sí llevo como por lo menos una horita. Es el peor en el que está en toda mi vida. En toda mi vida. Agresivo, duro. Y el calor de la moto y del lugar. Los olores. Todo el mundo está bravo, estresado. Por eso no me gustan las ciudades principales. No es chévere. Entonces, hoy logramos llegar al océano Atlántico. Y salir hacia Nigeria. Tengamos en cuenta que llevo manejando todo el día. Aproximadamente unos 650 kilómetros, nueve horas y ya se está yendo el sol. Estoy en un país desconocido. Estoy agotado. Pero tengo que lograr salir de esta ciudad. No puedo quedar acá atrapado sabiendo que estoy a cuatro horas del lugar donde tengo que salir del país mañana. En este tipo de trancones tienes que ser agresivo. Tienes que saber dónde poner la moto. Tienes que saber cuándo acelerar. Y no dejarte ganar de los demás. Estas son habilidades que uno necesita cuando está en este tipo de trancones. Sin embargo, uno agotado, cansado, en un país extranjero, cualquier error puede resultar fatal. Claro, ustedes dirán, pues es que obvio, África es muy atrasada y África es terrible. Era obvio que iba a ser un continente complicado. Pero es que miren, yo he estado en Asia. Yo he estado en todas las Américas. He estado en Europa. Y ahora que estoy en África, ya puedo sentir eso. Ya puedo sentir esa energía de, no sé, no sé ni siquiera cómo explicar esto. Pero es muy probable que en este momento esté sesgado por la frustración de... Y el cansancio y el hambre y varios días comiendo comida enlatada y todos los kilómetros que recorrí hoy. Y la burocracia de la visa y bueno, y lo que se me viene ahorita con ejería. Puede que sea, esté sesgado. Pero sí es una energía que yo siento. Le voy a hacer el último esfuerzo de 34 minutos a ver si llego allá donde está el tipo que me va a montar en una lancha para cruzar a Nigeria. Es que, pues pucha, uno maneja y uno le da y uno se esfuerza todos los días para llegar a destinos. Pero los destinos igual son difíciles. O sea, no hay descanso. Yo creo que apenas llegué a Nigeria voy a quedarme unas dos noches en un hotel para poder hacer videos y... Hermano, lo siento, perdón por tenerlas plenas, pero es que si no las pongo no sobrevivo acá. Sí, por ahí unas dos noches para poder poner todos los videos en orden y poder dormir como 20 horas. Joder, madre, me duele todo. Han sido dos semanas durísimas, durísimas. Desde que salí de Luanda. Duro. Pero bueno, ya me lo habían advertido y aquí estamos. Lo que es darle, parce, resiliencia. No creo que la logre. Camerún es una... M. Bueno, mi situación migratoria también lo hace peor, claramente. Y acabé de coger un hueco durísimo, durísimo, en la plena oscuridad, con las luces altas de los otros y todo. La veo bien, por el momento. Me queda una hora, no creo que la logre, no sé. Voy a descansar aquí, tomarme algo. Podría descansar en algún hueco por acá y mañana salgo a las 4 de la mañana. No, 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 está muy peligroso, muy peligroso. Creo que es la manejada más peligrosa y larga. Bueno, no larga, pero sí de las peores que he hecho. África le da a uno temple, le da a uno coraje, le da a uno resistencia, huevos, compleza, tenacidad, le da a uno de todo. Le da a un resto de vainas y me dan ganas de matar a todo el mundo. Y bueno, estoy obviamente muy estresado y muy bravo. Pero no es un continente sencillo, eso no es fácil. Parce, lo logre de Mozzarella y yo llegamos. No puedo creerlo. ¿Acá, parce? Qué bulla la que está haciendo acá. ¿Será acá? Bueno, este será mi hotel esta noche. Hey, man. ¿Estás bien? ¿Estás bien? De Congo a Limbe. ¡Holy! ¿Estás bien? Sí, es muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes que ir a comprar rice? No me mató. No sé a quién se le ocurrió hacer un hotel al lado de la zona de fiesta Y yo en mi mente pensaba, hermano, nadie está ahí, por favor apague la música Es martes, Dios mío Y me di cuenta, güey, ya estoy viejo No, qué días tan pesados, parceros Qué días tan duros Una prueba de vida, de resiliencia, de todo Uy Yo solo le pido a Dios que me cuide y que cuide la moto Y ahí vamos dándole En mi ingeniería voy a buscar cómo descansar Pero se nos viene un país muy duro, muy duro Pero con la mejor actitud, parceros Estamos cumpliendo el sueño de la vuelta del mundo del moto Y perdón por la cara, es que estoy agotado físicamente La estética no es algo que me interese ahorita Bueno, son las 6 de la mañana Va a ser un día largo Suscríbanse Se los recomiendo Se los recomiendo Empezó esto, parceros. Hay que estar acostumbrado a que nadie sabe nada. El carneto pasar casi me lo dañan, pero bueno, lo pudimos sellar, pero toca enseñarles a ellos cómo hacer su trabajo, porque si me lo dañan, dale cariño. ¡Gracias! 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 ¡ oweja! ¡Rámide onlyas doscientes! Tiene la 3000 c reales. La cabeza ha sido muy bien. ¿Puedes tiempos? No, aintipague, escucha. ¿Vos? ¡Suscríbete al canal! 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 Posiblemente lo más loco que he vivido en la vida, la verdad. Y aún no hemos llegado. Uy, sufrí montones. Y aún no hemos llegado, increíble. Este es otro puerto. Y la moto está saltando así y golpea durísimo, durísimo. Me toca revisar que no se haya roto nada porque por ahí escuché un par de cosas que espero sea la madera. No, parece que es una locura. No, esto es definitivamente un reto de vida muy grande. Aún me queda una hora de viaje en esta lancha hacia el norte, a un puerto llamado Orón, donde debo hacer mi ingreso al país legal. Un recorrido que fácilmente se puede hacer en 20 minutos, si no fuera por la tormenta y por todos los barcos militares que lo detienen aún más hacerle preguntas. Gracias. Un recorrido. Estoy a... Un recorrido. Un recorrido. ¿Colombia? Un recorrido. Un recorrido. Un recorrido. Debería. Es claro que hemos entrado a uno de los países más militarizados del mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.